Avanzamos. El presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, a través de una entrevista en el programa Kikosis de Globovisión, declaró que las políticas implementadas por la Revolución Bolivariana fueron creadas para beneficiar al pueblo. Escuchemos. El Estado también está, digamos, defendiendo la fuerza del sistema económico de Venezuela, pero bajo premisas regulares, bajo premisas sensatas. Yo creo que este va a ser un año donde la recuperación de los ingresos de Venezuela va a significar rápidamente una recuperación del nivel de vida que, si tú ves, ya ha ocurrido. Porque el tema del salario, que no quisiera aludirlo, es verdad. Se necesita recuperar el poder adquisitivo porque hacia allá... Contra eso es que se dirigieron. ¿Contra qué se dirigieron? Se dirigieron contra la capacidad de adquisición de la gente. Venezuela tuvo el salario mínimo más alto de América Latina hasta el año 2019, hasta el año 2017. El más alto de América Latina, el salario mínimo. La capacidad de adquisición en la alimentación, el índice Gini, todos los índices de desarrollo social superábamos ampliamente incluso algunos países desarrollados. Entonces, contra eso se fueron, con muchísima fuerza. ¿Qué ha ocurrido con la nueva política económica del presidente? Ha ocurrido un proceso de recuperación, de cicatrización, de sanación, y la sanación es evolutiva, la sanación es un proceso. Asimismo, afirmó que las verdaderas intenciones del imperio estadounidense son destruir el bienestar del pueblo venezolano. Veamos. Ahorita ya es evidente, antes se tardaban 20, 30 años para que desclasificaran los documentos, pero ahora escriben libros. Entonces, el exsecretario de Defensa, expert, dice que la intención era destruir a Venezuela. Mike Pompeo dice que le entregaron mil millones de dólares a Guaidó, y no se sabe dónde están esos mil millones de dólares. Mike Pompeo dice que en dos oportunidades pensaron en invadir Venezuela, solo que insinúa que Guaidó se acobardó. Mike Pompeo, también dice que la intención era acabar con la revolución bolivariana, y lo que eso significa es que si no, no fueron conchas de ajo los que le lanzaron a Venezuela, y aún así aguantamos, y ahora estamos en el proceso de sanación, de cicatrización de las heridas. En este sentido, Rodríguez indicó que la oposición venezolana robó los recursos del país para su propio beneficio. Escuchemos lo que dijo. Ha sido tan brutal la arremetida, el robo, literalmente. No sé si tuviste a un bobo, parafraseando a Messi, a un bobo, una entrevista con la fanática de Cananguera. A los 40 mil. A Goycochea, diciendo, nos robamos 40 mil millones de dólares, y no se los vamos a entregar al gobierno, no se los vamos a entregar a la república, no se los vamos a entregar a la gente, porque esos son nuestros y los vamos a usar nosotros cuando seamos gobierno. O sea, mayor confesión de parte yo no había visto en la historia de la política de Venezuela, y me hacemos decir, de este continente. Y esa posición chantajista que tú ves, por ejemplo, en algunos de ellos, que dicen, no, las sanciones no las se van a quitar, las sanciones hay que mantenerlas. Es una forma un poco sádica de decir que ellos, su rédito político solamente la obtendrían del sufrimiento del pueblo de Venezuela. Del mismo modo, destacó que el gobierno nacional siempre ha tenido la disposición de dialogar con las oposiciones venezolanas, sin embargo, éstas han incumplido su palabra. Veamos. ...ha permanentemente llamado a todos estos sectores de la oposición. Yo he visto a Maduro decirles en su cara, en reuniones privadas, en reuniones secretas, en reuniones no tan secretas, decirles, miren, ¿en dónde estaban ustedes hace 20 años? Y después que han protagonizado todas estas aventuras contra la constitución, contra la paz, contra la democracia, ¿en dónde están ahora? Revisemos. Nosotros intentamos, Kiko, yo creo que esto es algo que se ha dicho poco. En el año 20, en el mes de marzo del año 20, cuando el planeta entero estaba sumido en el terror de la pandemia, intentamos buscar un acuerdo con la oposición venezolana. Intentamos buscar firmar aunque sea un papelito que dijera, la pandemia la vamos a enfrentar juntos. Intentamos por todos los medios, conversamos con todos ellos, intentamos por todos los medios que algunos recursos de los que nos tenían secuestrados fueran utilizados para atender a los venezolanos en la pandemia, porque no sabíamos cómo nos iba a venir. No sabíamos si iba a tener resultados, como tuvo en Venezuela la lucha contra el COVID-19. Y la respuesta fue negativa. Y a pesar de que algunos sectores de esta oposición estaban de acuerdo con que enfrentáramos juntos el COVID-19, Guaidó se negó de plano. Y al Guaidó negarse de plano, pues, no pudimos enfrentar juntos. Hasta la Iglesia Católica opinó favorablemente en su oportunidad, en privado, de que llegáramos a un acuerdo para enfrentar el COVID-19. Algo tan sensato, tan lógico, como que hay una amenaza externa. Hasta eso se negó Juan Guaidó. Y algunos otros que lo acompañaron en esa locura.